¡Pakemon, tío! ¡Otra vez! ¡Qué asqueroso! Espérate, por ahí debe ser el modo historia auténtico. Y me estoy dejando objetos, así que vamos a seguir por aquí. ¡Hostia, tú! ¡Qué susto! ¡Joder! Encima, vuelve a atacar primero el rival. ¡Claro que sí! Se me ha crítico. Verás. Verás. Gracias, Tentomon, una vez más. Es muy fugitivo, Tentomon. Por eso me cae bien. Es que por aquí debe haber algo para bajar también, tío. Es que hay un objeto ahí. Debe haber... Sí, segurísimo. Espero. Sí, vale, está aquí. ¿Por aquí? Sí. Y hay otro, ¿eh? Hay otro. Agrega 200 de vida, vale. Me parece bien. Cuidado, cuidado. No hay más, vale. Bueno. Vamos a seguir con el camino auténtico. Mira, cómo ves los bracitos. ¡Uy, qué bonito es el conchamón! Mira, por aquí. Cuidado que había un vaquemón por aquí, ¿eh? Cuidadito. 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 Esto en el modo serie. En la serie esto no es nada, ¿eh? Esto, esta parte de la historia son dos minutos. Lo que tardan. Vale, cuidadito. Hostia, verás. Hay dos caminos, ¿eh? Hay dos caminos. Verás, verás, verás. ¿Has cogido el camino bueno? Pues puede ser. Pero yo no quiero coger el camino bueno. No quiero coger el camino bueno. Vale, vale. Bien, bien, bien. No he cogido lo bueno. Ataca un enemigo a un enemigo. Puede causar shock o break. Y break. Sacrificio. Ataca desesperado. Usando la vida y todo. Joder. Ataca usando tu propia vida, tú. Como derribo o golpe o doble filo en Pokémon. Qué asco de fantasma, tú. Uuuh. Vale, pues entonces es por aquí. Hola. Hostia, otro conchamón. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Cuidadito conmigo. Casula SPR dura, que no sé qué significa. Hostia. Será por aquí el camino de verdad, porque es raro, ¿no? Tampoco es por aquí. Coño. Entonces, si que era por el otro lado. No me lo... Uh, 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 casi la lío ahí, chavales. Entonces, ¿qué tiene que ser por aquí? Yo me lo he saltado por ton toque, el camino bueno. A ver. No me toquéis, por favor. Gracias. Tiene que estar camino bueno por aquí. Tampoco está, ¿eh? Bueno, ya empezamos con las tonterías. Ya me he perdido Ya me he perdido Eh, ah no, para que sea el camino bueno A ver A ver si por aquí hay algo Hostia Vale Pero aquí hemos venido antes Entonces tampoco A lo mejor tampoco es este Solamente hay objetos Es que me parece muy raro Tío Mi mapa o algo Ya me he perdido Tío, ya me he perdido Tiene que ser por aquí Porque por aquí Es por donde hemos venido A lo mejor tampoco Vamos a ver, vamos a ver Cuidado que hay un maquemón por aquí Ahí está Fantasmas son los peores Tío, lo juro Vale, a ver Entonces ya no es por aquí tampoco Por aquí puede haber un camino Ahí abajo habrá un camino Mejor Aunque antes he bajado Ah, que es esto el camino Tú Toda esa cosa negra era el camino Bueno, me da igual Porque así he cogido los objetos De la otra zona Ni tan mal Vale, bueno Curación, vale Entonces ahí sí viene el jefe De esta zona El jefe Bueno No creo que me cueste mucho Espero A ver, la vais a ver ahora Es un clásico de los Digimones Si habéis jugado al Digimon Wall Ahí está el Mercadona Donde, no sé qué hace aquí un Mercadona Y aquí encuentran los collares Con los emblemas Así que Y ahora aquí viene este El jefe Ahí está Este Digimon Wall Yo lo cogí de mucha manía Porque está en un túnel Cavando todo el rato Sin hacer nada O sea, yo lo cogí Y me anía este Digimon Por eso Que tiene bigotes, por cierto Así no me cuesta mucho ¿Drimo? ¿Cómo es? ¿Drimo Gamon? Vale, vamos a evolucionar Para empezar Y a ver cuando le quitamos Ah, bueno, bueno, bueno Se parece súper fácil, tú Si es que voy bien de nivel, tío Lo digo de verdad Voy bien de nivel Ya está Buah Ah, qué pena que sea Tentomon Y no Caboteremon Porque apenas le va a quitar vida Si no lo mata Caboteremon Pues le va a quedar un golpe de vida Buah, le queda un golpe Bonkroasar Nada, no me quita nada, tío Mira, vamos a matarle incluso Haciendo ataques normales Ya está, tío Súper fácil Hombre, si he derrotado A Demimon ¿Cómo no iba a derrotar a este? Ahí está Gabumon al 17 Vamos a poner a los que están al 15 Por cierto Pieles suaves, vale Ahí están los collares Ahí están dentro Y en ese cristalito Hay que buscar los emblemas Que son rectangulitos Con símbolos Que cada uno representa Un estado Un estado Sí Sí puede ser así Pues ya está Ahora vamos al nuevo continente De verdad Eh, temón Bueno Ah, sí, sí, sí Lo veis Voy desbloqueando mazmorras Yo creo que después de 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 pasar Si de pasarte la Antideos mazmorra Ni tan mal Eh, temón Aquí sí viene el segundo jefe Bueno Para Es verlo No derrotarlo Vamos a poner Vale Eh, tengo que poner Sí o sí Espérate Vamos a poner Ya que estamos A Palmon A los que están al 15 Vale Ya está Sí o sí Tengo que poner A Gabumon No me deja otra opción Hasta luego O Guamon O Guamon Vale Nuevo continente Chicos Uff Poco a poco Chico Poco a poco Tengo ganas De conseguir Las digivoluciones Las siguientes Tío Porque te molan un huevo ¿Qué pasa? Ahora hay un desierto ¿No era? Sí, bueno El desierto Ya ves tú Pues esto no es así Oh Nuevo Digimon Me alegro Pero esto realmente No es así Del todo Yo lo aviso yo Gizamon Y este Y ese tío ¿Qué es ahí? Vale Vamos a Devolucionar Aunque tengo que tener Mucho cuidado Para no Vamos a derrotar A este Para no gastar Mucho los SP Hostia Que fácil es tú Hostia Pues esto Ni siquiera Que evolucionen Va Super fácil Tú Vale Vale Que luchen ¿Y por qué Grimmon Ataca tan tarde? Es que este ataque Me da mucho asco Como envenene o algo Mátalo Grimmon Mátalo Vale Saqueos enemigos Parecen Lo de siempre Igual de fáciles Esta parte Se tiene un copio Pega Porque Esto no tendría que ser así Realmente Esta parte Tendría que ser más de desierto Me parece Esto ha sido un copio Pega Pero vamos Por lo menos Hemos visto Un nuevo Digimon Que no sé Ni lo conozco Este Sinceramente Eh ¿Por dónde es? Espérate Yo creo que por aquí Está el objeto No Tampoco Pues por aquí Mimamente A ver Vale Hay un objeto Ahí al fondo Vamos a cogerlo Esto es un guizabón ¿Era? Vale CN Como el de las mazmorras ¿Ahora qué era? Tío No me acuerdo Qué era esta parte El Este Esto Pero esto está Como en el medio del desierto No estaba así tan En un bosque ¿Esto cómo era? ¿Estos malos? Tío Porque son malos Se lo digo yo No sé cómo se llaman Tío Pero son muy buena gente Pero los son más cabrones Tienen más mala leche Estos tigemones A ver ¿Cómo se llaman? Pagumón Es verdad Pagumón Es verdad Que se acuestraban a Mimi Bueno Se acuestraban De alguna manera A ver Son muy buena gente Parecen muy buena gente Pero luego Veréis Aquí no es así del todo En modo historia En modo historia En el serie Creo Si mal no recuerdo Estaban en una especie de desierto O así Mucha arena Creo Creo Pues me estoy Creo que me estoy Equivocando Creo Pero lo que estoy seguro Es que cogían a Mimi Y la llevaban a la bañera Y aquí como que no Eso sí ¿Ya evoluciona? Joder Qué rapidez Pues le falta una vez Y ya evoluciona Patamón Solamente le falta una vez Y ya volvemos A conseguir a Patamón Cosa que es buena noticia Goso Goso Es verdad Ahora veréis lo que pasa Ah ya lo hacen Ya Vale Lo están secuestrando Están secuestrando A Tocomón Lo están llevando a un sitio Oh Estaba este Gacimón Gacimón Este es mal La gente Este es amigo O amigo De Etemon Lo veréis luego Lo vamos a ver ahora Te lo vemos ahora Me da la sensación De que esto va muy rápido Te lo están haciendo Como aquí Como muy rápido ¿Sabes? Y ahora hay que buscar A Tocomón Que se ha perdido Que yo sé Donde está perfectamente Que estaban como en Vamos a hablar con estos Aunque hay esto Que te van a decir Porque esto Se supone que era Un poblado de Coromón O sea La anterior A los Agumón Y está pasando Algo raro Como que no Como que no saben Dónde están Y están Los Pagumón estos Y es todo muy raro Vale Vamos a hablar Con estos también Creo que Hablar Hay que hablar Con todos Creo Creo Solo falta este ¿No? Vale Vale Sí Pues mira Había que hablar Con todos Agumón también Ha desaparecido Porque creo que Se ha ido Por su bola Porque él Lo huele A los A los Coromón Ahí está Bueno Esto va a hacer Todo así Esto Va a Agumón Detrás de la cascada Y ve a A Coromón No A Tokomón Enjaulado Y están Estos tres Ahora le dan Como una paliza Agumón Porque es tres contra uno Y Agumón Tira fuego A la cascada Y empieza a salir Humo Y es cuando Tai lo ve El humo Y va hacia aquí Ahí está Bueno Más o menos No es así del todo No es así del todo Y también hay más Digimon Enjaulado Detrás de la cascada Por cierto Que luego veréis Me imagino ¿Hay que luchar? Sí ¿Tres contra uno? Bueno La serie es así realmente Ah vale Aquí no Evolución a Grimón Y los derrota A los tres Fácilmente Aquí no es así del todo Aquí lo han hecho Un poco extraño Esta parte Yo creo que Aquí tenían pocas ganas Ya de trabajar Dice Vamos a ir más rápidos Hostia chaval A la primera Guay Falla Estamos muy bien De nivel Yo creo Tío Grimón 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 Lo derrota En la serie De un mega llama Y ya está Eh El cacabón Vale Facilísimo Jejeje Ahí se ha rido así Y parecía que se ha rido Que como así Y ni de coña Vale Ya está Ahora se cae al río Y lo lleva a la corriente Y se lo vamos a A Tokomon Y también a A estos A los Koromon Como dije Era un poblado Koromon Porque Koromon Como que huele A los Koromon Como También parte De Koromon Como que lo huele Y los tiene Enjaluado Enjalu Enjaluados Gracias Palabra de mierda Y ahora pasa algo más Por cierto Oh Que temón Hostia la voz chaval Es voz de temón Perfectamente Este es el siguiente jefe Que es buenísimo Ahí está Aunque no es del todo así Porque Estos que acabamos De derrotar Van hacia Como El coche Creo que era Bueno Un camión Donde está Etemon Van allí Dice Oye Que están los niños elegidos Y Vienen aquí Aquí lo han hecho Más rápido Como veis Pero no hay que luchar Porque nos derrota fácilmente Me imagino Ahí está Es el ataque Serata Nocturna Creo Y ahora Lo que hay que hacer Es huir Porque creo que A los Digimon Le quitaba las evoluciones Le quitaba la energía Entonces no pueden luchar ¿Lo veis? Están como Sin energía Entonces dice Los Coromon Vamos A Una parte secreta Detrás de la cascada Y van allí Aquí se encuentran Una cosa muy importante O sea ¿Esto también es para jugar? ¿O lo hacen directamente? Porque en la serie Es Nada Es una habitación Sin más Ahí está Vale, vale Sí Este símbolo ¿Vale? Lo vais a ver ahora Es uno de los símbolos Uno de los emblemas Para devolucionar A un Digimon En este caso A Gomón De Grimón A la siguiente evolución Es el símbolo Es el símbolo de la valentía El sol este Lo vais a ver ahora No se ve, ¿no? Pero se ha metido en el emblema Se ha hecho pequeñito Y se ha metido en el emblema Aquí no lo hacen bien, creo A ver No Lo hacen muy rápido Esta parte, tío Lo han hecho Muy, muy rápido, tío Demasiado rápido Para mi gusto Por cierto Ya está Muy fácil Lo han hecho demasiado rápido, tío Vale, pues Ahora, como os he dicho Saben que Con ese emblema Puede evolucionar A Gomón Bueno, Grimón Y ahora intenta Como Obligarle A Tai A Gomón A que evolucione A la evolución de Grimón Y luego veréis Qué pasa Pero aquí lo han hecho Muy rápido, tío Lo han hecho muy rápido, tío No se explica de todo bien Menos mal que estoy aquí Explicándolo yo Soy un experto Ahora están Caminando por el desierto Y están súper cansados Y está Todo el rato Tai Obligando a Gomón A evolucionar Todo el rato Todo el rato Y están los demás Oye, te estás pasando un poco Vale, ahora están los Cacimón estos Como se llamen Bueno, son fáciles Hostia, tío Pero Pero esto qué es, tío Aquí no puedo esquivarlo Ya está Este es el desierto De cuando fuimos con Sora También, eh Pero bastante parecido Yo solamente quiero los objetos Y me voy, eh Chicos Nada, estos son facilillos Mejor estoy siguiendo el camino Bueno, eh Porque a la izquierda Había otro camino, eh No me lo quiero saltar Caso la cura M De mierda Será Por aquí, a ver Oh, mira estos también Con esto no hemos luchado, eh Hostia, porque Creo que he ido a la primera Por el camino bueno, eh Dime que puedo regresar ¿Es por aquí? No me deja de Ah, hostia, tío Qué putada Eh, vale Esto es para Hacernos amigos Bien, bien ¿Esto qué es? Ah, pues No sé lo que es Vale Este va a ser otra vez La parte de arriba Creo, la primera Ah, no hay opción aquí Sabía pegajosa Mmm, qué rico Hola Vale, nada Uno oasis aquí en medio Lo típico de los desiertos Hombre No sé qué estoy cogiendo Si estoy cogiendo algo Creo que es fruta Fruta Es fruta para Para Agumon Para que coma mucho Tenga mucha energía Y pueda Intentar devolucionar No sé qué estoy eligiendo Las opciones Son tan al azar Que no sé lo que estoy haciendo Con mi vida Mira, lo veis Y está como súper enfadado Con Agumon Y Agumon está hasta los huevos Y están todos como Oye, te estás pasando un poco Compañero Sí, sí Está diciendo Te estás pasando compañero ¿Qué es eso? Ah, le está brillando A Joe Es su emblema Porque debe estar cerca Bueno, está cerca Oh, el coliseo Esto me acuerdo Chaval Esta parte mola Así que ahora vamos En busca del emblema De Joe ¿Se ha caído o qué? Hostia, Temón Es verdad Temón está también por aquí Va a estar todo el rato Persiguiendo a los niños erigidos ¿Eh? Temón Va a ser Va a ser muy pesado Vale Está muy cerca El emblema de Joe Y aquí, por cierto Ya sé lo que hay O sea, chaval Como mola esta parte Hay un Campo de fútbol Mola mucho, tío Y creo que el emblema De Joe Está debajo De una portería Creo, ¿eh? Sí, lo veis Está como ahí Ya era cuando venía Temón Y creo que es cuando Bueno, lo vais a ver ahora Tranquilidad Tranquilidad, chicos Es que Lo sé todo de memoria Bueno, todo no Pero me sé bastante Entonces Yo voy traduciendo Intentando No decir Muchos spoilers ¿Qué pasa, Joe? Ah, eso ahora Quiero jugar al fútbol Porque eso ahora Juego al fútbol realmente Futbolista Y ahora como Que juega al fútbol Bueno, ahora sé Por esa tele Esa pantalla Está la cara De demon Como Hablándoles Joe ha conseguido Ahora Vale Creo que Joe Ya ha conseguido El emblema Ya Agomón Seca el ahí Porque está hasta los huevos Pesa mucho Porque está con la barriga Llena de tanto comer Seca la portería Sí, esto es igual Que la serie ¿Qué es esto? ¿Un ataque? Ah Vale Es que Temón Como que Quiere luchar Contra los niños elegidos Y lucha contra un El Greymon Pero el Greymon De la serie Que tiene Temón Tiene un collar En el cuello Obviamente Aquí es como Un Greymon De toda la vida Y ya está Y ahora nuestro Evoluciona Lucha Pero ahora Tai le está obligando A que evolucione Una vez más Que es cuando puede Con el emblema Y es cuando se lía Es cuando se lía Mucho Ahora veréis Ahora se lía Aparta Ahora, ahora, ahora ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Nos hemos caído? Esto no le pasa a la serie Creo, eh No me suena de nada Esto es la serie, tío Nada ¿Y el emblema de Joe? ¿Ya lo tiene? Porque tendría que tenerlo ya, eh Es el símbolo de Bueno, mejor lo conseguimos En este laberinto Que, por cierto Es otra copia y pega Este laberinto Yo creo que conseguiremos aquí Sí No es así la serie O sí O es parecido, yo creo Pero no tan así No tan así A ver, no quiero Quiero conseguir los objetos Así que no sé Qué camino coger Vale, pues Ah, ¿no me deja? ¿O es por aquí El camino bueno? Vale, parece que no, eh Parece que este Es el camino malo Parece Vamos a ir por este camino Hostia, tú Qué silencio ahí No hay ni música Hostia Me lo he comido de lleno No me lo esperaba para nada Encima son dos Bueno Son fáciles de derrotar Así que tampoco pasa nada Bueno, este tiene un poquillo más de vida Porque hemos avanzado un poco la historia Me imagino Vale Toma ya No me toques Amol 3 Amol 3 no me lo toques Vale Taladrar Toma ya Encima me hace crítico Y shock Vale Ahí, 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 ahí La furia, la furia Me encanta Vale 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 Y ahora No mata ninguno Creo O mata uno A ver No Joder, qué rabia tú Te lo deja con un golpe A ver Matamos a este Y al otro lo matamos A ataques normales Nada, ataques normales No me falles Menos mal que ha hecho eso Tú Menos mal Es que estaba en medio del pasillo este Y no lo he visto, eh He hecho Hostia Pues cuidado, eh Cuidado Que habrá otro más Seguramente Bueno, pasillos ¿Esto qué es? Está roto Tai, ¿dónde estás? Vale, es por aquí No, pero no quiero ir yo No quiero ir Hay rocas Perfecto Pues ahora queda la vuelta Por ahí Yo lo que quiero es ir por aquí abajo Que debe haber un objeto o algo Me imagino yo, vamos Hostia, ¿tú qué? Joder Encima le toco el culo, ¿sabes? Encima le toca el culo Le toca el culo Y por eso me dejan atacar primero Porque no se lo esperaba Ya ves tú El ataque extra De esta De la primera forma No quita nada Bueno Quita algo Pero poco Meta un guindon Meta un guindon Claro Había un camino Bueno, a la izquierda Creo que estaba como roto El camino a la izquierda De la derecha Sí que había camino Eso ya lo digo yo Pero a la derecha Creo que no había Bueno, a la izquierda Perdón Vale, le queda un golpe A cada uno Tío Ya vale con fallar Con ese ataque Menos mal que está aquí Mon tres mon Y va a reventar A los dos encima Bueno, estaba todo apensado Voy a hacérmelo humilde El inteligente Nah, me dan experiencia Por eso lucho, eh Me dan No mucha Pero una cuanta No está mal Tío, pero Tiene que haber algo por aquí Por narices ¿Esto qué es, tío? Estamos rodeados de rocas ¿Qué narices, tío? ¿Y por aquí puedo pasar? Sí, puedo, vale Vale, un objeto Ni tan mal Pues cierto ¿Puedo meterle A Gabumon A A Gomamon, perdón ¿Algo? Sí que no tengo nada, tío Mira, puedo meterle esto Cien de vida Ni tan mal Ni tan mal Es que necesito Que me pongan Más paneles ¿Qué hago yo ahora? Ah, muy bien Encima no me deja pasar por ahí Buah, tío Encima va a atacar primero Ahí está Espero que haya un círculo de luz cerca Porque me lo están matando Es que es tan Es tan regordor de este enemigo Porque ocupa todo el camino Básicamente todo el pasillo Me estoy quedando sin experiencia Bueno, sin experiencia Sin SP Así que Cuidadito, eh Espero que haya por aquí cerca Uno de estos de De círculo de luz Lo que sea, ¿no? Yo ahora cuando salgamos de aquí Me imagino que conseguirá el emblema Joe Y pasará a lo que vais a ver ahora Porque Greymon está arriba Luchando contra el otro Greymon Ya veréis qué pasa Mola, la verdad es que mola Cuidado Ica Comun que te mueres Compañero Buah, Garuromon sin SP Muy bien Vale Mol, Tres, Mol Va a matar a los dos Joder Encima Taka Ica Comun Justamente No había otro Vamos a ir arriba A la izquierda Que creo que se ha caminado Atlántico Ya ver qué tal Pues claro que sí Vale Bien, bien, bien Me mola que suban de nivel Es que esto da experiencia, eh No está nada mal Los Topomon No está mal, tío Vamos a la pared izquierda Un camino o no Vale Por aquí es el camino Que hemos ido antes Así que vamos por aquí Cuidado Cuidado Que aquí habrá Ototopomon Hostia No me jodas tú Vamos a ir con cuidado No No me jodas Aquí no salgo Bueno, espérate Espérate No, no, no A ver cómo lo hago Uff Qué puta suerte he tenido ahí, chaval No sé cómo No me ha pillado Vale, bien, bien, bien Bien, bien A ver Vale Vale, 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 vale Tío, hay muchos caminos aquí No me está gustando nada esto, eh A ver No me está gustando nada esto Nah, tío Golpe escondido Nada, todos son facilitos Burbuja o veneno, verás Encima me venena Es que me cago en tus muertos Nada, vamos a oír Porque estos son muy débiles Vale, pues solamente queda El camino de arriba, eh Vamos a ir por aquí arriba Y ya está, tío Hostia Que me lo como Pues solamente será este, ¿no? Me imagino El auténtico A ver Verás, verás, verás Verás, verás Uff 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 Otra vez, tío Para allá Para allá Nuestro pomón Estos, tío Me tiran hasta los huevos Venga Má caminos Esto es una locura Este sitio El emblema El emblema, chicos Tenemos el emblema de Joe El emblema de la sinceridad Toma la música Vale, lo que más me ha gustado Ha sido el círculo de luz Vamos a avanzar un poquito por antes Porque por ahí arriba debe ser La salida Pero antes Me gustaría Conseguir algún objeto más Tampoco mucho más Porque yo creo que voy bastante Viendo objetos Creo Es más Voy a ir por aquí abajo Y ya está, tío Y lo que haya Pues ya está Pues nada No hay nada Hala, sigamos Vale, esta música Vale, aquí salimos Y esto sigue luchando Bueno, el crimón De nuestro crimón Es el que está jodido Ya veréis lo que pasa Esta parte mola mucho Ahí está Buah, chaval Buah Es como la serie Mira esto, por favor Evoluciona de forma mala Buah, chaval Igual que la serie Ahí está Buah Es cool Greymon Qué guay Qué guay Yo cuando lo vi de pequeño Pensé que era la evolución De verdad De Greymon Pero luego ves que no Además es porque Todo es súper raro Toma ya Le acaba de romper la pantalla Ya no, sí Es cool Greymon Este es súper fuerte Hay que derrotarlo Pues nos va de reventa Buah, chaval Pues cuidadito Este es jodido Este es jodido Buah, chaval Porque esta es la Esta es un Este es Forma Campeón O perfecto Bueno, es una más Que los Te llevó en que tenemos Un nivel más Buah, chaval Va a ser jodido Creo Da un mal rollo Que flipas Y la serie, tío Hace como un grito Muy raro Da mucho miedo Buah, chaval Tiene bastante vida Tiene bastante vida Uh, cuidadito Cuidadito Va a ser jodido Buah, chaval Y a ver sus ataques Qué miedo Qué miedo me da Miedo me da Vale Ah, que da los tres Bueno, quita poca vida El comente Encima Garurumon Tiene lo de Contraataque Así que bueno Ni tan mal A ver, puede ser Hostia ¿Esto qué es? Buah, cuidadito Cuidadito Que es más difícil Lo que parece Eso sí También te digo Creo que lo derrotamos Creo que va a ser Un combate un poco largo Pero creo que lo derrotamos A la primera Vale, bien Que se vaya Submando vida Me parece Perfecto Ataque de shock Mueve Puede provocar shock Pues vamos a intentarlo ¿No? Nada No se ha conseguido Ahora le toca a él Garra mortal ¿No? Ataca a los tres Aunque quita poca vida El ataque jodido Es el cohete ese Tío que hace Es el ataque jodido Vale No, vale Este es el fácil Vale A ver este que tiene Toco pausa Vamos a intentar esto A ver ¿Qué tal? Vale Perfecto 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 Me encanta eso A ver Vamos a seguir con lo nuestro Bueno Este va a ser El último jodido De eso que hacemos Vale Perfecto Ataque combo Casi la mitad de vida Chavales Vamos a intentar Dejarle en shock Perfecto Perfecto Más lento Si se puede Perfecto 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 Con Garurumon Vamos a hacer Los ataques más normales Para quitarnos Menos SP Perfecto Sok Perfecto Me encanta Vale Le hemos quitado De mitad de vida Ya eh Mitad de vida Poco a poco Poco a poco Poco a poco A ver este Bueno Mira más que ya no estoy haciendo El ataque ese De lanzacohetes Que es el jodido Furia Perfecto Gracias Es lo común Es lo que quería Contraataque Me va al de verga Vale Bien 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 Perfecto Perfecto Ataque combo extra Con el Furia Quita un poquito más Vamos a hacerlo otra vez Tiene un montón de SP Ikakumon Un montón Un montón Cosa que me mola Estamos quitando vida Le estamos quitando vida Vale Este va a hacer ya un cura A Ikakumon Perfecto Mierda Este es el ataque bueno Vale Bien Falló Perfecto Vale Perfecto Ataque extra Vale Ya le va quedando poca vida Como he dicho La vamos a derrotar Aunque es eso Va a ser Un combate un poco largo Aunque Los combates aquí Suelen ser largos Tío Aunque Se sabe que La podemos derrotar Tío Igualmente No es fácil Tampoco Vale Ahora joder Todo el rato Haciendo ese ataque Vale Bueno Si tiene que dar A alguien Que dé a ese Que es el que Es el que Se cura Para cada turno Vale Venga Que ya le queda poca vida Tío Un poquito más Venga Vamos a hacerle incluso este Ya que estamos Tenemos un cura Ahora todo el rato Ese ataque Tío Vale Bien 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 Oh Ataque original Bueno Da igual Lo derrotamos Lo derrotamos Le queda un golpe Vale Justamente tengo 0 ASP El último Ala te meteoro Le queda un golpe Chicos Le queda un golpe Que ataque de forma normal Porque vamos Sobrados Ya está No Le queda un cohete De Ica común Y con esto Y un bizcocho Escubrimón Al hoyo Perfecto Bien 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 Un buen combate Ha estado todo controlado Y bastante experiencia ¿No? Quizás Ya ves tú No está mal Revivir Lo suicida De aliado Devolviendo Toda la vida Vale Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y ha vuelto De su forma Cachorro Porque no Ahora aprenden De que no está bien Obligar los de Ica común A evolucionar Tienen que hacerlo Por En el momento Por lo que sea Por voluntad Por que está en peligro El niño elegido Todo lo que sea Eso Así que no pueden obligar Los Digimon A digievolucionar Así que no pueden obligar